Perdóname, paro. Esto fue por mi culpa. Toma, colócate esto. Un minuto. El doctor vendrá aquí y todo estará bien. Adelante, doctor. El doctor llegó. Doctor. Esto fue obra tuya. ¿Qué estás diciendo? Tú lo viste también. Tu nuera arrojó agua sobre Parvati. Sin mi permiso, no intentes hacer algo así de nuevo. ¿Qué le pusiste al agua? Chile rojo. Fue lo que cayó en sus ojos. Pero solo estábamos jugando con agua de color. Oiga, doctor. ¿Existe la posibilidad de que el chile rojo se mezclara con el agua de color? ¿Estaban jugando con el agua? No puedo creerlo. Sí. Fue una gran estupidez. Pero, ¿qué puedo decir de las chicas de Endia, doctor? Estará bien en dos días. Pero mi petición es que tengan más cuidado de que el error no se vuelva a repetir. Los ojos son muy delicados. Sí. Ya debo irme. Hasta luego. Parvati. Voy a hacer tus ojos en los próximos días. Yo llamaré al cuñado para decirle. No, cuñada. Esto no es gran cosa. Hoy es su primer día en BSD después de tanto tiempo. Así que no debo molestarlo. Él es de Vilal. Perdió su camello. Y peleaba con su vecino para encontrarlo. Ahora hacemos eso. Pero, señor, ese camello es importante para él. ¿Por qué? Tiene un entrenamiento especial para atravesar la frontera. Y eso, sin jinete. Yo no sé nada, señor. Hablo en serio. Creí que había tomado mi camello por la fuerza. ¿Quién lo quiere? Tejahuat. Un hombre de Tejahuat me amenazó. Tejahuat. Ahora me van a preguntar y yo... Eso significa que Tejahuat está rondando. Sí, señor. Él me ha estado amenazando para que encuentre mi camello, señor. Como sea. Creo que tiene un trabajo importante para mi camello. Entonces, Laila... No miente. Amán. Sí, señor. Aumenta la seguridad... En la frontera. Lo atraparé... Pronto. ¿Parvati? ¿Dónde vas? Es que, hermana, Parvati está insistiendo en cocinar. ¿Y de verdad piensan hacer eso? Parvati, yo me encargaré de todo. Tú ve a descansar. Ve. Pero, cuñada. Quiero hacer da al roti y verdura de patata. Por favor, yo lo puedo hacer por la tarde. Pero, hermana... Parvati quiere cocinarlo. Y a su esposo le gusta mucho. ¿No es así? Hermana, ¿cómo sabes tanto lo que le gusta al cuñado? Hermana, creo que estás olvidando que yo fui informadora. Observar los hábitos de la gente fue mi trabajo y se ha convertido en un hábito. Además, hermana, también sé muchas cosas acerca de ti. ¿Quieres saberlas? Parvati, haré una cosa. Pondré una silla para ti en la cocina. Sí. Parvati, ¿por qué le dijiste a ella? Me decías a mí y yo cocinaba. Parvati, quiero decir, todavía estás enojada conmigo. Sabes que el agua entró en tus ojos por error. No, cuñada. Ya olvida eso. Es solo que Laila estaba insistiendo en eso y yo... ¡Ven, vamos, Parvati! Ven. Puedo notar que esa Laila se está convirtiendo en tu amiga. Pero no te olvides que yo soy tu hermana. Ven. Camina. Por aquí. Con cuidado. Sí. Ahora, yo seré tus manos y seré tus ojos. Tú solo tienes que sentarte aquí y ordena. Sí, guardé el pepinillo, Sumer. Sí, el dinero también. ¿Me dejarás hacer mi trabajo? Adiós. ¿Tú? Oh, ya llegaste. ¿Quieres el té? ¿Maitili, nuera? ¿Todavía ves a Sumer? Sí. ¿Por qué no hacerlo? Él es mi hijo. Es mi sangre. Y un asesino. Él fue... Fue forzado a hacerlo. Por todas las circunstancias. Antes de que llegara Rudra, Sumer, él era un buen chico. Bien, bien. Haz lo que quieras. Pero recuerda esto. Tu hijo. Tu sangre. Nunca más volverá a pisar esta casa. Mi hijo. Mi desdichado hijo. Cómo han cambiado las cosas en esta casa. Muy bien. Eso significa que le importa la vida del llamado Sumer. Muy bien. Algún día, este idiota me será útil. Cuidado al bajar. Ya tu patata está lista. ¿Mmm? Y no me salió ninguna mal. Parece que mi cuñada está celosa. Claro que no. Muy bien. Por un minuto, olvida tus celos y escúchame. Hice la lección vegetal de Rudra después de mucho tiempo porque él... Él está cambiando. Nuestra... Nuestra relación cambió. Él aún se enoja, pero... ya no me odia, cuñada. Hay algo diferente dentro de él. Algo... Algo ha cambiado. Y puedo soportar mejor su ira por ese cambio. ¿De dónde sacas la tolerancia? Y la fuerza de voluntad. Siempre vi esto... a mi alrededor. Sé que suena muy hermoso. Primero el amor, luego la boda, y luego estar juntos toda la vida con amor. Pero eso solo pasa en los cuentos. Y el matrimonio es muy importante. Las mujeres debemos tomar el hilo de las relaciones. Si lo relajas, se va de las manos. Y por eso, la tolerancia viene sola. Lo sé, cuñada. Mi matrimonio no fue como en los cuentos de hadas. Pero está en nuestras manos escribir nuestra historia luego de la boda. como en los cuentos de hadas. Yo no tengo ninguna queja con este matrimonio. Subí el primer escalón. Amor antes de la boda. Subiré el resto de los escalones. Señor, te prometo que en el momento en que Rudra esté completamente bien, será mi último momento con él. lo dejaré en ese momento. ¿Cómo subirás el resto de los pisos? ¿Qué pasa, cuñada? ¿Por qué estás tan tensa sobre Laila? Mira, Paro. Yo... yo no quiero involucrarme tanto. Pero hay algo en ella que no me agrada. Hay algo mal en esa mujer. Algo que no termina de encajar. Lo sé, cuñada. Lo que Laila hizo estuvo mal. No debió mentir sobre la adoración. Pero ella aceptó su error y se disculpó con todos. Paro. No se trata de eso. Es más bien su forma de vivir, de hablar y sobre todo su actitud. Cree tener derechos sobre el cuñado. todo eso es muy raro. ¿Tú no lo has notado? Cuñada, Rudra es mi esposo. Tengo plena fe en él. Así que no siento nada raro. ¿Quieres algo? No, gracias. Muy bien. Descansa. Ya vuelvo. la duradí. No. 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 Gracias. Oh, no puedo decir ni eso. Paro. Soy Laila. Paro. Es Rudra. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegaste. ¿Cómo fue tu primer día? Te preguntaré algo. ¿Qué te pasó? Yo... algo cayó en mis ojos. Estábamos bailando y luego... Sunehari. Ya te dije. Todos bailábamos. Tío. ¡Tía! Pero, ¿por qué llamas a todos? Dime, cuñado. Cuñada. ¿Qué le pasó? ¿Cómo pasó? Fue... todo... fue mi culpa. Por error. Tiré agua de color y entro en los ojos de Parvati. No, cuñada. No fue solo tu error. Jugábamos y no fue nada grave. Eres una niña. Ya la ha visto un médico. ¿Ya la vio un médico? Sí. Y, cu... cuñada, no... no podían... cuidar de ella. No podían. Perdóname, cuñado. Cometí un error. Espera un poco, Rudra. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué le estás gritando a mi nuera? ¿Qué derecho tienes tú sobre ella? Tu esposa, Parvati, empezó todo esto. Como loca, estaba bailando en el medio del patio. Y al verla, se unieron Zuneri y Maitili. Y luego también ella, la huésped más reciente de la casa. Ella, Laila. Ella también. Mi nuera sola no tiene la culpa. ¿Qué? ¿Qué dijo el doctor? Dijo... que sus ojos estarán bien en dos días. Ya te dije. No pasa nada. Esperas que algo suceda, ¿ah? No eres prudente. Si algo hubiera sucedido... Si algo te... Si algo te... Si algo te encontrara... Antes de encontrar a Tejahuat... Yo habría sido culpable. Y luego vendrían aquí los de Bienestar de la Sociedad. No te vas sola. Yo puedo cuidarme sola. Basta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Layla! Lo sé, Rudra. Fue mi error. Quería pedirte perdón. Yo... no te creí cuando hablaste de Tejahuat. Tengo información. Está por ahí. Perdóname. Nadie nunca me ha entendido, Rudra. Eso siempre era lo habitual. Pero ahora veo que confiaste en mí. Por fin confiaste en mí. Eso está bien. Laila confía mucho en su destino, Rudra. Es muy agradable. Que Dios bendiga a esa persona que le dijo a Rudra que la gente de Tellaguad está por aquí. Ahora nadie será capaz de... sacarme de esta casa. ¿Hablaste con Maitali? Silencio. 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 ¿Qué estás haciendo? Puedes ver. No, pero puedo suponer que es... que es ropa. No presumas demasiado. No, no, no. No quiero ver. No digas tonterías. Te tengo que poner la medicina. No, no hagas eso. Dame la medicina. Yo lo haré. No necesito tu ayuda. No fue petición. Fue una orden. Claro. ¿Por qué consultar a tu esposa? Solo das órdenes. Era de esperarse. Claro, es obvio. Ella tiene la culpa de estar así. ¿Qué? ¿Duele? ¿Te importa? Ven. Abre los ojos. Por favor, pondré la medicina. Hazlo. Quema, 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 quema. Deja de llorar. Las lágrimas son saladas. Rayos. Ojalá fueran dulces. Ya deja de llorar. Escucha esto. Hablé con Maitali. Debes saber que me disculpé con ella. Ya estás contenta. ¿Te disculpaste con Maitali? ¿De verdad lo hiciste? Y llorarás por eso. ¿Qué debo hacer para que dejes de llorar? ¿Y yo qué sé? Mis ojos están cerrados. No puedo ver nada. ¿No lo entiendes? Mis ojos están ardiendo. ¿Cómo no quieres que llore? Bueno, está bien. Te mostraré todo lo que no puedes ver. Es de noche. Está oscuro. En el cielo oscuro... hay un caballo... un caballo blanco. la luna. Y tiene... grandes... manchas encima. Es muy... muy fea. Sí. ¿Qué? Sí. Y no hay estrellas, solo nubes. Parece que lloverá. Habrá... relámpagos. Al menos así parece. Sí. Ya me duele la cabeza. Tranquila, tranquila. Ya deja de llorar. ¿Qué debo hacer entonces? Solo sabes hacerme llorar. ¿No sabes hacerme reír? Te acercaste a mí... y sonreíste. Me mostraste tus sueños. Me mostraste tus sueños. 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 Mira hacia arriba. Abre los ojos. Sonreíste. Bien, ya cierra los ojos. Déjame ponerte esto. ¿Comida? No tengo hambre. Estoy bien. Escucha. Pídele a Maitali que te dé papas con dal. Lo hice para ti. Oye. Siéntate. Gracias. ¿En dónde están mi Rudra y Parvati? Oh, ahí está. Muchas gracias, Dios. Por dejar a esa tonta chica en la habitación. Ven. Siéntate junto a mí. Oye, cuñado. ¿Le llevo comida a Parvati? No. Dijo que no tiene hambre. Maitali, ¿puedes servirme de lo que cocinó Parvati? Parvati, ¿sí? Yo lo serviré. ¿Qué estás haciendo? Ah, Parvati, ¿sí? Ah, Parvati, ¿sí? Parvati y yo cenaremos en la habitación. Rudra, pero habías dicho que Parvati no tiene hambre. Así es. Le daré de comer. Tiene que hacerlo. Oye, no sé si es que mis oídos están mal o estás preocupado por tu esposa. ¿Van a comer juntos? Es bueno. Me alegra mucho. Creo que Parvati es muy afortunada. Es mucho más amable de lo habitual. Mi salvaje hijo está tratando de ser un buen esposo. Te dije que no tengo hambre. Vamos. Vas a alimentarme a la fuerza. No comerás. No, no lo haré. ¿Qué vas a hacer? ¿Rudra? ¿Rudra, te fuiste? Parece que la ira lo domina por completo. Se enoja por cualquier cosa. Ahora mostrará su carácter. ¿Qué hago? Voy a buscarlo. Voy a ir. ¿Quién más? ¿Quién más? Pensé que te habías ido a comer. Oye, Maitili. Rudra y Parvati están comiendo ellos dos solos. ¿Por qué estás tan feliz? Con permiso. Mi paciencia se está agotando desde que la dejé entrar aquí. Fuera de aquí. Ya tuve suficiente por hoy. El tiempo de tu cerebro se está acabando debido a su propia estupidez. Todo esto es culpa tuya. Que Rudra esté comiendo del mismo plato por primera vez con su esposa. Que esté con ella es tu culpa. Y pensar que yo esperaba algo de ti. No puedo creer que fui tan estúpida. Fue un gran error. Fue mi gran error haberte traído a esta casa. La próxima vez que Rudra pretenda lanzarte por un balcón de esta casa, yo misma seré quien lo ayude. Bueno, mi querido Rudra tendrá unas noticias bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué me trajiste hasta aquí? Muéstrame tu actitud arrogante cuando hagas algo realmente útil para las dos. El fuego que tú misma iniciaste solo lo usas para quemar tus propias manos. Y no olvides, tú estás aquí por mí. Así que tendrás que pagar por todas y cada una de las derrotas que podamos tener. Está bien, pero si yo voy a ganar esta guerra, tú tendrás que hacer todo lo que yo te diga. Está bien. Si tan segura estás, entonces manos a la obra. No me interesa nada lo que tú pienses. Pero sé que no voy a aceptar la derrota. Y tampoco, apárvate. Así que, ¿crees que la ira está dominándome? Ya basta. Ya hablaste demasiado. Será mejor que comas, si no... Si no, volverás a cantar. Abre la boca. No, no trajiste papas con Dal. Lo buscaré. No. Siéntate. Ya traje todo. Pruébalo. Dime si está bien para ti. Laila. ¿De dónde sacas todo esto? Voy a llevar todas estas cosas a la habitación de Rudra. Pero ya Rudra llevó comida. Sí, pero luego seguro va a necesitar agua. No, Laila. Les dejé una jarra llena de agua en su habitación. Así que no creo que la necesiten. Ah, pero pueden necesitar roti. No, Laila. Ya tienen suficiente. Rudra tomó cinco rotis. Tomó dos para Paro y tres para él. Eso es suficiente para cenar. No les falta nada. Está bien, está bien. Entiendo. Si no quieres que yo vaya a su habitación, lo entiendo. No se preocupe. No, no. No quise decir eso. Solo me refería a que los dejemos un tiempo a solas. No necesitamos ir a interrumpirlos. Oh, vaya. Eres tan cuidadosa. Trato siempre de ser cuidadosa. Porque mi cuñada sería como mi hermana menor. ¿Maitili? Sí, sí, suegra. ¿Terminaste en la cocina? No. Aún no termino. Bien. Vete. Sí. Esa chica es una... Es un estorbo. Por eso... siempre la mantengo ocupada. Bien. Haz lo que necesites. Te estaré cubriendo. ¿Por qué cocinaste así como estás? ¿Por qué cocinaste? Porque quise. Dime, ¿tiene buen sabor? Tiene un mal sabor. No empieces a llorar. Porque yo lo haría peor. Así que me gusta. Abre la boca. Está quemado. ¿Cómo se quemó? Juro que tenía buen sabor. ¿Paró? Paró. Ruego que me perdones. En realidad, cuando yo te dejé en la habitación, recordé que a Rudra le gusta que la comida esté muy quemada. Bueno, Rudra dice que si algo se quema, eso es por un mal de ojo o algo así. Pero eso no es tu error. ¿Sabes algo? Llegaste a la vida de Rudra ahorita. Y yo llegué hace muchos años.